Música 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 No, bueno, más de la idea de así, ¿no? Nosotros ya vamos a estudiar dos Bueno, una vez cada uno a la gente bastante mas block presenta pero tenéis más o menos conocido porque no lo habéis tomado Entonces ahora vamos a ir cada uno de los grupos contando. Muy bien, evidente. Empezamos por aquí, por seguirnos. Cada uno cuenta la historia que hemos contado. ¿De vuestro grupo quién va a contar la historia? Es que no estamos hablando con todo nuestro. Ah, bueno, pues de la del grupo uno, que fiesta el año. ¿Quién es el número uno? No, del número uno. ¿El número uno? Venga. ¿Quién explica? El colegio, bueno, el segundo en este caso, y nos lo queríamos hacer con mucho, el volumen es muy alto, entonces lo escucho un poco más leve, aunque sigue doliendo, que ella invita a sus compañeros a su cumpleaños y cada uno de ellos pone una excusa un poco estúpida, pero la pone. Y entonces ella, como no quiere ponerle como en duda, pues no dice nada. Y cuando va, se lo explica a su padre, y el padre dice, bueno, venga, vamos a pasear con ropa que despeje un poco la mente. Y cuando salen, se lo encuentran por la calle diciendo que vaya tontería, que le querían invitar, cómo les iban a invitar a ellos, y entonces le dice, le pregunto a la niña, pero porque no me habéis dicho que cada uno que estaba en un sitio, y dice, no, es que no queríamos ir al cumpleaños de una niña tan aburrida como tú. Y entonces el padre, no es de hecho, es que como reacciona mucho y dice, no, bueno, me pasa, vámonos. Y entonces se fueron, y la niña, pues, ya el padre le aconsejó que se juntara con otra gente, porque no le hacía bien esa persona, y se juntó con otra gente. Muy bien, muy bien. Se van por la calle, ¿no? Y empiezan a insultarse mutuamente, cada grupo tiene tres personas, y uno de cada grupo se crea el líder, y es el que está pinchando al otro líder. Entonces, pues claro, un grupito tiene dos niñas, y el otro es entero de niños. Entonces, pues, un grupo le empieza a decir al otro, ay, no sé qué hace, que con estas dos niñas no va a conseguir nada, no sé cuánto, y el otro grupo sale y dice al grupo que está insultando, oye, que no pasa nada, que a lo mejor intenta convencerlo, y se ponen de en contra suya. Entonces, el otro grupo empieza a defender al que ha defendido al grupo. Y así, hasta que llegue todo a un acuerdo, y, pues, también vamos a ver. ¿El papel del dos? Está un poco completo. Si fuera la salida del instituto, que es un grupo de amigos, están hablando, y llega un chico con la carpeta en la mano, si le cae la carpeta, se cae. Y entonces nosotros, dos chicas del grupo, empiezan a ayudarlo, y los demás empiezan a decirle a las chicas del grupo que por qué le estaban ayudando, si no era nadie importante ni nada. Y entonces, pues, nosotros les estuvimos explicando que estaba bien ayudada a las personas, y entonces convencimos a ellos que hay que ayudar a la gente. Nos han quedado unos amigos en el parque, están hablando, y de repente llega un niño, que está jugando a un juego que se llama el Pokémon, y empieza a hablar con nosotros, y a empezar a hablar, a decir cosas raras. Y nosotros, pues, nos empezamos a reír, y sale, llega una niña, y empieza a decirnos que por qué no reímos de él, que si es distinta a nosotros, que nos tenemos que aguantar. Y aprender con vivir con gente que no son igual que nosotros. Volvemos a veros, ya vamos a acabar, el 16 de enero en principio. La fecha parece segura, pero entender que es en enero, falta tiempo. Entonces, recordar, si queréis, en estos meses podéis ir encontrando el grupo y ir recordando con la escena, si la queréis mejorar, la podéis mejorar, si la queréis, ¿vale? Hasta enero, que es donde vamos a trabajar con las escenas que habéis propuesto vosotros y vosotras. Nosotros nos llevamos ahora los papelitos. ¿Vale? Y ya hacemos el... Una palabra de cómo nos sentimos. Ahora, en este momento. En este momento. Eso es empezar a entrenar en lo que sentimos. No hay que dar nuestras vueltas, ni buscar palabras, eso sí, no vale. No vale. Ni bien, ni mal, ni perfe, ni flama, ni... Hay que darle un poquito más, que está por aquí. Rapidito, ¿no? No hay que darle tanta importancia. Una palabra de cómo nos sentimos. Feliz. Alegria. Tranquilo. No, 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 lo que digan los demás, que nos dicen, por favor. Muy bien. ¿Qué? No. Muy bien, pero... Augusto. Augusto. En paz. Augusto. Augusto. En paz. Confundido. Feliz. Augusto. Contento. Tal vez, feliz. Feliz. Tranquilo. 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 ¿No está mal? Busca si puedes otra. No sé... No, no está normal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes va a estar normal? Augusto con mi grupo. Augusto. Impresionada. ¿Impresionada? Comoda. ¿Cómoda? Contenta. ¿Conociones ni con ti? Sí, de como yo me sienta no... ¿Es así? No, Augusto. ¿Augusto? ¿Cómo? Feliz. ¿Feliz? ¿Qué otra puede ser? Tranquila. ¿Abuto? Cansado. ¿Con hambre? ¿Abutado? ¿Con hambre? ¿Hambriento? ¿Sediente? Con hambre. ¿Hambriento? Muy activo. Muy activo. ¿Activo? Tranquilo. ¿Con...? Patiposo. ¿Es parado? ¿Es parado? Con rayado. Rayado. ¿Así un poquito más de rayado, cómo sería? Como un disco, un draco. Sí, no, de confundido. Confundido. Con hambre. ¿Y los que tienen mucha hambre, qué? ¿Otra? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que ha pasado? Tenta. ¡Oh! Tenta.